Una vez más, la cartelera de estrenos cinematográficos nacionales vuelve a renovarse en Cinear. Esta semana, debuta el documental Cerro Quemado, escrito y dirigido por Juan Pablo Ruiz. El film se va a emitir este jueves y sábado en el canal Cinear TV a las 22 horas. Además, desde este viernes vas a poder disfrutarlo de manera gratuita durante una semana en la plataforma Cinear Play, a la que podés acceder con cualquier dispositivo electrónico que posea conexión a internet, ya sea una computadora, una tablet o un celular. En Unlap Noticias te contamos de qué va Cerro Quemado para que puedas disfrutarla desde esta noche. Cerro Quemado es un largometraje apto para todo público que cuenta con las participaciones de Micaela Chauque, Cornelia Yurkina y Felipa Serpa. El relato sigue a Micaela y su madre Yurkina, quienes inician un viaje en busca de su abuela Felipa, última moradora del olvidado y extraordinario paisaje de Cerro Quemado. El film plantea un retrato poético de un mundo por desaparecer y el encuentro de tres mujeres unidas por un pasado indígena. Este es el tráiler de Cerro Quemado. Y recordamos que las proyecciones pertenecientes a este largometraje forman parte del programa impulsado por el Inca para disminuir el impacto de la pandemia en el sector audiovisual. Así que ya sabes, tenés una nueva película nacional para disfrutar esta semana desde tu casa.